Música Muchas gracias Me queda muy claro que tienen prisa En una semana pretenden entregar a manos llenas y sin reparo la riqueza más grande de este país He escuchado ya miles de argumentos vacíos pero el que más me ha escandalizado es el que cito a continuación El petróleo como está no nos gusta y pregunto yo, ¿qué es lo que no les gusta? Si de la renta petrolera sale el 37% del presupuesto público federal Estamos hablando que el petróleo sostiene prácticamente la economía mexicana Dependemos de los ingresos de Pemex los cuales ahora quieren compartir o mejor dicho repartir a las empresas privadas y extranjeras Lo que es una realidad es que se tiene que reestructurar Pemex pero no de la manera en que lo están planteando Sostienen que no es una empresa rentable y que no es eficiente Pero ¿cómo va a ser rentable y eficiente si es la empresa que más paga impuestos en este país? Es decir, no sólo no le invierten sino que le quitan el 65% de la utilidad que recibe por la venta del petróleo y eso sin contar los desfalcos, fraudes y la corrupción imperante que se ha convertido en un cáncer no sólo para las parestatales sino en todas las áreas del gobierno Lo único que va a resultar de esta perversa reforma van a ser pérdidas para México Y me pregunto ¿de dónde va a salir ese 37% del presupuesto público federal después del gran boquete que quedará al compartir la renta petrolera con las empresas extranjeras? Espero que no estén pensando en seguir aumentándole impuestos al pueblo porque para eso sí son buenos exentan a los grandes empresarios del pago de impuestos y le cargan la mano a los mexicanos Lo dije ayer y lo repito hoy El gran problema de México son los políticos corruptos entreguistas y traidores que han dedicado a ocupar altos puestos con el único objetivo de enriquecerse a costa del pueblo Pemex no requiere de la intervención de capital extranjero necesita una buena administración de los recursos para poder invertir en infraestructura y así tener los medios para poder ser autosuficiente Con las reformas quieren que la iniciativa privada sea quien explore y explote el petróleo de los pozos mexicanos dejando a Pemex en total desventaja Esto no es muy distinto de lo que proponen con CFE en donde las empresas productivas subsidiarias ahora podrán celebrar contratos con empresas filiales y particulares para llevar a cabo, entre otras cosas financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de infraestructura necesaria para prestar los servicios Lo que quieren hacer es entregar el control a las empresas privadas y extranjeras para así ir poco a poco aniquilando las empresas gubernamentales Empresas que, por cierto, no son de ustedes son del pueblo de México Las soluciones que plantean con las reformas que están aprobando no son más que un pretexto para que todo lo que México produce y consume sea manejado por el mejor postor que hará un sobresaliente negocio con el patrimonio nacional y, por supuesto, las utilidades serán destinadas a las iniciativas privadas y extranjeras Los invito a preguntarles a los mexicanos si están de acuerdo con la entrega del patrimonio nacional Pregúntenle a los ciudadanos si están de acuerdo en que los extranjeros sean los que tengan el control de la riqueza en nuestro país Morena lo ha hecho y la respuesta es unánime El pueblo de México no está de acuerdo con la reforma energética Y concluyo mi participación citando al licenciado Andrés Manuel López Obrador Aunque con una personalidad menor insignificante Enrique Peña Nieto está resultando en cuanto a entrega de bienes del pueblo y de la nación a particulares sobre todo extranjeros igual de entreguista que Santana Porfirio Díaz y Salinas ¡Es cuanto!